Conectando al... Sí, ahí está. Conectando al servidor en la nube, ahí ya estaríamos grabando. Bien. Vamos a ir a... Esperenme que lo encuentre. Acá. Bien. Esperen, esperen. Bueno, ya les comparto lo que estoy viendo. Ahí se ve, chicos. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, como decíamos, lo primero que tenemos que ver es... Leonel de la Vega, ¿me manda un mail? ¿Puede ser? ¿Es de acá? Sí, profe, yo le dejo. Ah, bien, bien, ya. Listo. Ahí me llego. Justo estaba yendo para verla ahora. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el hombre, por qué lo tenemos que estudiar, y cómo entendemos que es un ser social. El hombre, en realidad, como les dice acá la diapositiva, dice que el hombre es del género animal, pero que está dotado de pensamiento, raciocinio y sentimientos. Por eso decimos que el hombre es un ser social, racional, disculpen, y espiritual. Y esto es lo que lo va a distinguir del resto de los hombres. Ahora bien, el hombre, como un ser o un ente social, justamente lo que necesita es de otro hombre con estas mismas características para poder desarrollarse. Primitivamente, el hombre solamente buscó a otro hombre para poder, en su caso, los hombres primitivos, por ejemplo, para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque necesitaba de otro hombre para poder casar. Necesitaba de una mujer para poder reproducirse. Y así sucesivamente. A medida que vamos pasando por las distintas épocas a lo largo de la historia, vemos que el hombre ha ido avanzando y ha ido necesitando desarrollarse de diferentes maneras, y por esta situación se ha relacionado con otros hombres para poder tener un crecimiento personal. Una de las primeras formas de organización que tiene el hombre con otros hombres, o con otros seres, es a través de la familia. Esta es la sociedad que conocemos como primitiva. Cuando nosotros hablamos de sociedad, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos sociedad, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Si yo les digo, hay una sociedad, ¿qué significa? Conjunto. ¿Cómo? Conjunto de personas. Perfecto. Esa no se empiecen a, digamos, a querer buscar conceptos complicados o difíciles. Una sociedad siempre es la situación de unión de dos o más personas. Dos hombres, dos hombres, dos personas, dos mujeres, dos seres humanos, unidos por cualquier situación, ya es una sociedad. Puede ser una sociedad comercial, me junto con otra persona para poder realizar un negocio. Puede ser una familia, me junto con un hombre o con una mujer para poder tener una unión amorosa y poder desarrollarnos. Eso ya es una sociedad. ¿Sí? Entonces, la primera sociedad, como dijimos, es la familia. Pero esta familia empieza a relacionarse con otras familias, y estas familias con otras familias, y cuando va pasando el tiempo, tenemos una situación de muchas familias unidas, todas con distintos intereses, y aquí es donde aparece el derecho. ¿Qué va a venir a hacer el derecho en la sociedad? Esto es una pregunta. ¿Qué viene a hacer el derecho en la sociedad? Organizarla. Bien, organizarla. ¿En qué sentido? Ya les puse el concepto sin querer. Ah, no la vi. Nada, viene como a organizarla, a regular las conductas para lograr básicamente la armonía de la convivencia en sociedad para la consecución de los objetivos. Excelente. Excelente. Porque como vos decías, estos grupos lo que van a buscar es poder convivir. ¿Qué es lo que sucede? Si no tenemos una regla que identifique hasta dónde puedo avanzar yo y hasta dónde puede avanzar el otro, los dos vamos a querer avanzar sin límites, y lamentablemente esto puede traer consecuencias para las dos personas. Entonces, uno de los conceptos que es el que tenemos acá en la filmina, que dice conjunto de reglas obligatorias que rigen la vida de los grupos humanos y delimitan la esfera de acción, donde los individuos pueden actuar sin ser obstaculizados por los demás. Otro de los conceptos va a ser red de obligaciones y derechos recíprocos con la cual todas alternan su ejercicio. Hay algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver si lo tengo en esta filmina. Acá lo paso rapidito. Esta cuestión de poder regularnos en convivencia y en sociedad significa también que me van a poder obligar coercitivamente a realizarlo. ¿Qué significa la coerción? Que si yo no cumplo con lo que establece la ley, la ley, disculpen, el Estado me va a poder obligar a hacerlo con la fuerza de ley o con la fuerza policial o con algún tipo de situación para que yo deje de hacer lo que no tengo que hacer. Entonces, es aquí en donde aparece el Estado. Esta sociedad necesita del Estado para poder hacer el derecho y ejercer el derecho. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación de menor a mayor. Tenemos el hombre, la sociedad, el derecho y el Estado. El Estado sin los hombres no puede existir. Pero los hombres sin este Estado de derecho tampoco lo podrían hacer, por lo menos de forma pacífica. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. ¿Alguna duda o pregunta? Sí. No, profesor. No, profesor, está claro. Muy bien. Perfecto. El primer trabajo práctico, y ya notenlo, van a buscar una definición de hombre, de derecho y de Estado. Una definición que a ustedes les convence en su concepto, porque lo vamos a desarrollar la próxima clase. Ustedes van a ver que hay muchas, yo por eso se los pasé rapidito, porque hay muchas definiciones de distintos autores. Y no todas nos convencen ni nos parecen acertadas. Entonces, cada uno va a buscar su definición de hombre, derecho y Estado. ¿Sí? Porque que ustedes me manden los prácticos no quiere decir que yo solamente los voy a leerles. Después en clase lo hablamos y los desarrollamos. Bien. Entonces, tenemos al derecho como tal, este derecho va a venir a regular las relaciones humanas, estas relaciones humanas que han nacido en esta sociedad, a las que hemos decidido voluntariamente pertenecer. ¿Sí? Este derecho va a tener una división. La primera división que encontramos en el derecho es que puede ser derecho natural o derecho positivo. El derecho natural es la ley no escrita. Es el tipo, por ejemplo, hay normas éticas o normas morales que sí están escritas. Pero hay otras normas éticas y morales que no las encontramos escritas en ningún lado. Yo les pongo un ejemplo. Seguro que ustedes después se imaginan otro ejemplo más. Pero supongamos que algo que comúnmente nos sucede, vamos pasando por la calle, paramos en el semáforo y tenemos al chico que nos limpia el vidrio. ¿Hay alguna ley que establezca que tengo que darle moneda o plata al chico? No. En ningún lado dice que lo tengo que hacer. Ahora bien, para mí, me parece que está bien que este chico, digamos, un argumento que muchos utilizan, prefiero que este chico esté acá limpiando los vidrios, que por lo menos está haciendo algo, que para mí es beneficioso porque limpió mi vidrio, entonces yo le voy a pagar por el servicio que para mí presto. ¿Se entiende? Sin embargo, no está escrito en ningún lado. Otras situaciones, por ejemplo, algunas personas que están pidiendo, vieron en las iglesias, afuera de las iglesias, puedo no darles, ¿sí? ¿Quién va a poder establecer un rigorismo? Tal vez mis pares. Es decir, si yo voy caminando y no le di plata, y de atrás voy a decir, ¡ay, mírala esto! ¿Cómo no le dio una moneda a ese pobre chico? O si estaban limpiando el auto y el auto de atrás dice, ¡mirá, le limpió el auto y no le dio nada! Pero es una coerción, digamos, de nuestros pares. No existe una ley escrita que diga que yo lo tengo que hacer o que no lo tengo que hacer. O, por otro lado, tenemos el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está escrito. El derecho que ha sido creado a través, en el caso de nuestro país, a través del Congreso de la Nación. ¿Alguien sabe por quién está compuesto el Congreso de la Nación? ¿Cómo está compuesto? Lo vamos a ver, pero es como para ir viendo. El que quiere contesta, acá nadie se burla de nadie, y siempre con respeto. Por los diputados nacionales y senadores. Perfecto. El Congreso está compuesto por estos dos planteles, por los diputados nacionales y los senadores nacionales. Ahora nosotros dentro de un mes creo que vamos a elecciones de diputados nacionales. Creo, digo, sé que vamos a elecciones, no sé muy bien la fecha, eso es lo que no sé. Pero sí sé que vamos a votar por diputados nacionales. Hay toda una situación, cuántos diputados salen, cuántos entran. Es una materia muy linda la parte legislativa. Nosotros las vamos a ver porque tenemos que ver cómo se construye una ley, que es parte del programa. Bien, entonces dijimos, la diferencia entonces entre derecho natural y derecho positivo. Dentro de este derecho positivo es donde vamos a encontrar las diferentes ramas del derecho. A su vez, dentro de esta rama de derecho positivo vamos a encontrar el derecho subjetivo y objetivo. Y para esto les tengo un videito. Es un video de YouTube, de YouTube, perdón. Yo no lo hice, pero me pareció interesante. Lo voy a compartir, si no se ve o algo me avisan, ¿sí? Dejo de compartir esto y me voy a YouTube. Ah, desconozco, chicos, si yo compartiendo ustedes lo van a escuchar el video. Cuando comparte tienen que tocar la opción de compartir sonido. En la ventana abajo sale como un build para tocar. En la ventana de compartir. Sí, 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 espero que. Ven, menos mal que pregunte, porque si no, y me iba a mandar. ¿En el Zoom o en YouTube? No, no, en el Zoom. Cuando usted toca compartir pantalla, salen todas las ventanitas y abajo sale como para poner un visto. A ver, espera. Compartir pantalla y acá tengo una ventanita. Y abajo de esa ventana tiene un... Compartir sonido, ahí lo veo. Eso. Perfecto. Un puntito más. ¿Quién fue el que habló? Yo, yo. Ah, bueno, ahí está, un puntito más. ¿Ves? No puse compartir, ¿eh? Chicos, compartir. No, pero no me pare. A ver. Ah, siempre está. Gracias por ver el video 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 ¿Alguien sabe La parte de comer Ahora bien ¿Qué? 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 alquiler, y van al Código Civil Comercial, lo pueden leer y van a entender qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que pedir a la otra parte, y si llega a haber alguna situación que ustedes no contemplaron el contrato, también pueden leer el Código Civil para encontrar una solución. En esto sí también es algo muy importante que se ha avanzado un montón. Cuando vayamos a ver artículos en particular, yo les voy a avisar para que ustedes también lo puedan ver por medio de la página. Otra de las materias de derecho privado es el derecho laboral. La diferencia entre el civil y el laboral es que el civil y comercial lo vamos a encontrar codificado, no así con el derecho laboral. El derecho laboral tiene una ley específica, y al igual que pasa por ejemplo con el derecho informático, es un derecho muy dinámico, que todo el tiempo va incorporando situaciones nuevas. Entonces esto haría muy, digamos la palabra, engorroso hacer un código para todo el tiempo tener que estar modificándolo. Entonces se decidió por una cuestión de técnica legislativa, que solamente existe una ley a la que se puede ir modificando, o se van creando nuevas leyes para situaciones que en la ley de contrato no se especifica. ¿Qué otro más tenemos? Antes que me olvide. Bueno, y acá me dice derecho inmobiliario que está dentro del derecho civil. Bien. Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Bien. ¿Cómo? Va bien, va bien. Ah, va bien, va bien. Lo que deberíamos seguir ahora es con fuentes del derecho. ¿Alguien sabe qué significa una fuente? Vamos a hacer la parte introductoria, y la próxima clase que es el miércoles vamos a terminar con la parte de fuentes del derecho. Pero ahora vamos a hacer una parte introductoria porque sé que por ahí es medio pesado. Tiendo a hablar mucho y rápido, y no me molesta que me paren o que me digan si quiero que repita algo, porque sé que tengo esto de tender a hablar mucho, mucho. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa una fuente? A nivel... Bueno, no, a ver. ¿Qué entienden ustedes por fuentes? Y después vamos a discutir. De donde nace algo. Bien. De origen. Bien. ¿Por qué les decía que podía ser cualquier...? Porque en la parte electrónica no se llama fuente también como fuente de alimentación. Una parte electrónica o eléctrica. Bien. Y tampoco está mal. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen distintas acepciones. Por ejemplo, derecho como palabra también tiene distintas acepciones. Lo conocemos como este conjunto de normas que van a regular la convivencia, o también podemos decir que derecho si nos referimos a que una cosa no esté torcida. ¿Sí? Por ejemplo. O podemos referirnos a la dirección. Izquierda o derecho. ¿Se entiende? Entonces, nunca está mal. Por eso yo creí que iban a ir por la parte electrónica. Pero hablando acá en derecho, puntualmente, una fuente es eso. De donde emana algo. La mejor forma de darnos cuenta es pensar en una fuente, por ejemplo, en una plaza. De la fuente de la plaza, ¿qué va a emanar? Agua. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que emana algo. Emana agua. En el caso del derecho puntual, lo que vamos a buscar son fuentes materiales. Vamos a hablar como una primera clasificación de fuentes materiales y de fuentes inmateriales. La fuente inmaterial la vamos a identificar como aquella situación que amerita ser regulada o que amerita tener una observación particular. ¿Sí? Desde esta situación inmaterial, porque ha sido un hecho o una situación que se ha visualizado, van a ser las fuentes materiales. La fuente material va a ser, ya sí, una acepción de la cual van a ser una ley, una norma o una acción a tener, a realizar. ¿Sí? Dentro de estas fuentes materiales es donde vamos a ver las distintas clasificaciones. Que es ley, costumbres, jurisprudencia, que cuando volvimos el videíto de derecho objetivo, ya había una primera clasificación. Que decía normas, resoluciones judiciales, fallos, costumbres, todas estas son fuentes materiales de derecho. Pero la próxima semana ya vamos a hablar de cada una de estas y vamos a empezar a hablar de los sujetos de derecho. Bien chicos, eso es todo por la clase de hoy. Voy a estar esperando los mails para poder mandarles ya las unidades. ¿Hay alguna duda o consulta a Lucas o a Javrak? Ya están todos entonces. ¿Alguien sabe? Ya hay 11 personas. Capaz que me esté faltando alguna alumna. Recuerden el 80% de la asistencia. Y bueno, al quien haya entrado tarde, por favor consultenle a los compañeros qué es lo que se habló en clase, que les parece importante. Y hay alguno que tenga alguna duda, alguna consulta de lo que vimos. Esto por ahí es más fácil en clase porque vamos haciendo la ayuda a memoria, digamos, en clase. O los cuadros sinópticos en clase. Sin embargo, voy a tratar de buscarles diapositivas y alguna otra forma para poder ir escribiéndoles y que les sea más fácil de retener la información. No, profe, por mi lado estuvo clarísima la clase. Perfecto. Recuerden, si hablo mucho o hablo rápido, profe, espere, no tengo ningún problema. ¿Sí? No me ofende. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles que viene. Recuerden mandarme los mails, así ya les voy mandando la información y el programa. Cualquier otra duda o consulta que quieran hacerme también al mismo mail, no tengo ningún problema de la duda que sea. ¿Sí? No tengo ningún problema. Mándenme a preguntar por ahí. Y ese va a ser mi canal, eso es lo que les quería explicar. Ese va a ser mi canal oficial de comunicación. Yo, en general, no respondo los WhatsApp. No me manden más WhatsApp porque a veces no los contesto. Me es más fácil y más seguro que nos comuniquemos por mail. ¿Sí? Ok. Bien. El tema de los trabajos prácticos, va a ser unas preguntas el lunes, lunes, el miércoles, y hay que mandarlas ante el lunes. Claro. Hoy les hice tres preguntas. El miércoles seguro surgirán algunas preguntas más. Y entonces, en totalidad de las preguntas que hicimos la semana, entre el jueves o entre el mismo miércoles y el domingo, me mandan el trabajo práctico. Ah, el trabajo práctico va a ser así entre lunes y miércoles. No uno el día. Claro. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entre lunes y miércoles hacemos así preguntas, o la situación que sea, y a partir de ese miércoles hasta el domingo, ustedes me mandan el trabajo. Ah, no. O sea, el trabajo práctico es buscar... En este caso fueron los tres conceptos que les pedí, y si el miércoles surge alguna situación, lo agregamos. Hasta ahora son esas tres. El concepto de hombre, Estado y Derecho. Sí. Alguno que a ustedes les guste, porque después los vamos a analizar en clase. Bien. ¿Estamos? Está perfecto, profe. Bien, chicos. Un gusto haberlos conocido. Nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos, profe. Hasta luego. Buen lunes. Chao. Gracias.